Targoncete Targoncete era un obsesno muy, muy, pero que muy glotón, que adoraba comer más que nada en el mundo. Por eso se sintió feliz cuando su madre le preparó su postre favorito el día de su cumpleaños. Era la famosa tarta de miel y crujiente, con la que te relames pero que se pega a los dientes. Al principio iba a avisar a sus amigos, pero luego decidió zampársela él solo. Al fin y al cabo, era su cumpleaños. Así que se subió en la bici, guardó la tarta en la cesta y fue a buscar un sitio donde nadie le molestara. Ya está, pensó, iré a la sombra del gran manzano silvestre de la colina. Por el camino le llegaba un aroma delicioso. Cómo olía la tarta de miel y crujiente con la que te relames pero que se pega a los dientes. Tragoncete se imaginaba saboreando los chorros de miel que caían lentamente cuando se mordisqueaba la tarta. Siguió dando pedales. De repente, tras una curva del camino, aparecieron sus amigos. La tortuga Rocky, el erizo Púa y la ardilla Cascabel. Oh, no, dijo Tragoncete, voy a acelerar para que no me vean. Y empezó a subir rápidamente la colina. El osito volvió la cabeza para ver si sus amigos le seguían y apartó la vista del camino. La rueda de la bici tropezó con una raíz que sobresalía del manzano silvestre y Tragoncete cayó encima de la cesta aplastando la tarta de miel y crujiente con la que te relames pero que se pega a los dientes, que quedó aplastada contra el suelo echándose a perder. Moraleja, siempre es mejor y más divertido compartir las cosas buenas con los amigos. Y yo, como cada mañana, te deseo que tengas un excelente día.